Bueno chicos, chicas, quiero decirles que como trabajador de los medios haciendo música popular, quien les habla desde el año 90, allá por 1994 aparecía en Córdoba un morocho que revolucionaba la música del cuarteto, un morocho que nos metió el mambo en el cuarteto, en la música de Córdoba, algo que revolucionó la música popular. Por eso quiero que todos hagan palmas para recibir con todo el calor de la gente de Viedma este espectáculo, el espectáculo empieza de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para buen provecho Ay, no se debe tumbar Si tu niña llena dos Si tienes amor Porque eres demasiado niña Para empezar a amar Que tienes una fruta nueva Que no se debe tumbar Porque eres demasiado niña Para empezar a tumbar La pena tiene trece años Y no sabe su pesar Yol, yol, yol Yol, yol Yol, yol Muérete hace una noche de amor Estar aquí por primera vez Me llena de bastante alegría Ya que Vamos a distintos lugares De acá del sur En fiestas Aniversarios de los pueblos De las ciudades Y estar en esta noche En un show popular Más privado Me pone contento Espero que le estén pasando bien Le mandamos un beso A todas las mujeres Y un abrazo A todos los hombres La chica me dice Que me saque el lente Pero que está pasando Señores Falta Falta Un descanso Y después vamos a hacer Otra selección más En esta noche Por eso No nos vamos No nos vamos Así que le damos Las gracias a Dios Por estar aquí Todos unidos Y habernos venido Más de mil Doscientos y pico Del kilómetro Para llegarlos a ustedes Y reencontrarnos Que Dios lo bendiga El amor es una flor Y una sila Para la fantasía Y es como un sueño Y al fin vuelto A la creer Y es como una luz Que se esparce por él Y recorre como el alma Hasta que llene el corazón El amor es una magia Y una sila Y una sila Y una sila Y una sila Y es como un sueño Y al fin vuelto A la creer Es como una luz Que se esparce por él Y recorre como el alma Hasta que llene el corazón Y va creciendo Y creciendo Como nubes En la sila Pero cuando Cuando el mundo Es increíble Así es el amor Así es el amor Y al fin vuelto A la creer Y al fin vuelto Y va creciendo Y que siendo Como nubes En la sila Las dos vueltas Por el mundo Es increíble Así es el amor Así es el amor Y al fin vuelto A la creer Y al fin vuelto Amar El amor El amor nunca ciega Hay que a veces Te engaña El amor es tu besar Se carga en tu alma El amor no tiene tu ropa Y que nunca escapará Solo tienes que aprender Amar 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 El amor en la sila Y que siendo Y que siendo Como nubes En el cielo Como nubes Con nubes Y que siempre Haces el amor Haces el amor Y al fin lo encontré El amor es tu ciega Hay que a veces Te engaña El amor es tu besar Sé que es lo que tú amas El amor no te atrapa Y nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar Amar El amor es tu ciega Hay que a veces Te engaña El amor es tu besar Sé que es lo que tú amas El amor no te atrapa Y nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar 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 Y sigue la fiesta ahí Tu 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 Y esa palma arriba Y ahora que yo no te atrapa Y que tengo en casa Que suelto Mi vida Amar Y ahora puedo decir Que me encuentro de pie Y ahora que Mi vida Y ahora que No me voy a superar Aquel amor que por todo me llega para atrás Y ahora ya No hay más dolor No hay más dolor Aún al fin Vuelvo ser yo Pero no me acuerdo de ti Y se me va a tocar por el alma Pero no me acuerdo de ti Y seguro mis nudistas Pero no me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste ¡Sí! Música Recuerdo que te enví Tú y yo me incluí aquí Y mi alma llora Llora No sé cómo te perdí Con el que te creí de aquí Que no te soy Solo ¿Quién me diría? Yo me perdería Yo me moriría Triste en su amor Sin tu amor Y el día Que en tu amor yo me perdería Y por tu amor yo me moriría Triste en su amor Sin tu amor Te necesito, amor Te necesito, amor Para mi corazón Quítame este dolor Que no puedo soportar Te necesito, amor Tú eres mi salvación Quítame este dolor Y esta linda soledad Y esta linda soledad Para todas las enamoradas y enamorados Vamos a sangrar Vamos a sangrar Enamorándome El reloj Recuerda sus pedidos Y el teléfono Desconectado De una mesa Dos copas De pino Y la noche se le fue Y una luz rozada Imaginadas Comenzamos Por probar el vino Con mirarnos Todo lo que hicimos Y una noche Es una fuerza No, amor Ay Ay, ay Si pudieras Cuidado Todo lo que sentí Lo que doy Nunca Que no lo hubiera en ti Pasos Que no lo hubiera en ti Pasos Que no lo hubiera en ti Que no lo hubiera en ti Para entrar al cielo Para entrar al cielo Y perdemos No es preciso uno Es una Thinking Sí sirve Que no lo hubiera en ti Pasos Interes Que no lo hubiera en ti Entonces Gracias Gracias Corazón y te lo juré Estudiábamos canto lírico que nada que ver lo que hacemos ahora Pero esto es lo que no has dado satisfacciones No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sorrisis que te esperé Una vez vamos tocar tu piel Juntos y oscurar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quieres ver otra vez Por el dolor que a mi vida llegó Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Y no puedo olvidar Dime que no lo que se fue Dime que no lo que se fue Dime que no lo que yo también Quiero que vuelvas a creer Y me vuelvas a creer No puedo más Si tú no estás Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida Mi vida se acuerda sin ti A mi lado Regresa a mí Quieres ver otra vez Quieres ver otra vez Dime que no Dime que no lo que se fue Tienes queArroz Dime que me amás Dime que no lo que se fue Dime que no lo que se fue Bredar sobre Amor No se puede continuar Ya la magia termina Y ahora tengo que marchar Si era mejor Seguir no estar solo Si la noche se cumplió Quizás mañana Irán su Irán su Para su Quizás mañana Nuestro llanto que te hacerás Que si me dices Que tu amor no me esperará Venta la luz Que me senta en un grano Vivo a ver Como un alma que retorna a su vida Pero es que pronto volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre tú me das De tu maldad Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo quiero que podemos ver El nuevo amanecer De una melodía Yo quiero que podemos ser felices Todo el día Si nos dejan Nos vamos a un hijo Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Y ahí nos vamos Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Señores Que triste Cuando dos personas Que se aman Se tienen que decir Adiós Y más nosotros Cuando asumimos La responsabilidad De decirle que no Porque nosotros Los hombres Somos los más cobarde Que alguien Y se lo digo por mí Porque yo a veces No me atrevo a decir Ciertas cosas A algunas mujeres Porque a usted Le gusta que A usted le gusta Que los hombres Le mienten Es decir Si nosotros No nos mentimos Como que no nos quieren Hay que mentirle Un poquito Pero que cosa triste Cuando uno Le dice a una persona Y hace pato Y dice Mira Si nos conocimos Alguna vez Hazte de cuenta De que yo no existo De que tú no existes Es más Cuando vaya caminando Por la vereda derecha Pásate a la izquierda Y olvídate de mí Ay que feo que es Y sucede Que a la dos y media De la mañana Casi tres En la soledad Comienza la conciencia A hacernos daño Y el amor A pedir lo que quiere Y sin saber Si la otra pareja Sea hombre o mujer Está del otro lado Agarramos el teléfono Desubicado Y no aguantamos más Así que decimos Perdona si te estoy Amando en este momento Pero me hacía falta Escucharte Que sigues Tanto Por Dios Que no me hacía Disculpa Sé que estoy Violando Nuestro culo Atención Sé que estás Con alguien Que no es el momento Que no hay algo Que decirte Hoy Y es el grito De la cena Morada En tu naciste Estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Que sigues Estar de tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro culo Estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo que debo Decirte Hoy Estoy muriendo Muriendo Por muerte Estoy muriendo Analizando No es el momento Señor No es el momento De la cena No es el momento De la cena No es el momento De la cena Cariño mío, cintillo de cierto vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a tu Mami Quisiera decirte que hoy estoy de mar y Tengo un pecado de tu partida Pero todo nuevo se taca el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy muriendo, muriendo por verte Olvida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, cintillo de cierto vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a tu ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! Vamos a, maquinar! Es un baile de baila de noche Que lo tiro pa' atrás Que lo tiro pa' donde Es un baile de baila de noche Que lo tiro pa' atrás Que lo tiro pa' donde Lo tiro pa' atrás Lo tiro pa' atrás Lo tiro pa' atrás Y ahora Aire reverso, 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 aire rever Los tiras, los tiras, los tiras, los tiras, los tiras, y ahora Esta es la primera canción que grabamos y el primer disco, como solista Es lo que dice así Como yo te amo Como yo te amo Y convéncete, y convéncete Nadie te amará Ay, como yo te amo Como yo te amo Y nadie te amará Y nadie te amará Y nadie porque yo Te amo con la fuerza de los cuales yo Te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carácter Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando calles Yo te amo como yo Yo te amo cuando gritas, cuando calles Y sigue la fiesta ahí Calentas todos también Calentas todos también Calentas todos también ¡Baila, baila! ¡Vamos a bailar! Soy Dominique Cuando yo llego a tocar, miran los amigos míos Cuando yo llego a tocar, miran los amigos míos Quieren caer de la pista, porque la vida está frío Quieren caer de la pista, porque la vida está frío Hasta aquí no estoy monto y yo no puedo gozar Porque mis amigos quieren, no se va para disfrutar Todo me pide tan coro y hasta hace más un lío Me dice de guarda el mambo, calienta él, porque está frío ¡Ay, qué calor, qué calor! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Dame agua! A la mujer me gusta que le echen agua Ay, qué calor, qué calor No hay agua, qué calor Ay, qué calor, qué calor No hay agua, qué calor Y con las palmas todo el mundo arriba Ahí, 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 ahí Para todas las langostas que están aquí Para todas las mujeres langostas Esto es lo que dice así A la novia mía A la mami mía Que dice la lagostra Yo no sé qué hombre Ella tiene un bueno Ella tiene un ruido Y tiene un motor Y tiene un motor Y tiene una goza Ay, qué calor Se va a bailar, se va a ser, se va a ver Ella se carinta, ella se va a comer De todos los hombres, de todos los hombres A ella le dice, porque la vida es la vida Los hombres mandeos, con las calles Ay, qué ojitos tiene, qué pelo más chulo Más abajo tiene, un tremendo muro Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo Más abajo tiene, un tremendo Elegante cuerpo, un bello cuerpo Más abajo tiene, un tremendo muro 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 Fiesta, 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 fiesta ¡Eh, eh, eh! Por más que discutimos, por más que nos reniemos Hay algo que me vemos a mí y es que no sé quién es Por más que tú me insultes, por más que te reproches Entre tú y yo, mi amor hay un derroche Y yo te juro que a mí nunca me han besado como tú besas Y tú me has dicho que a ti nunca te enamoro Y es que no puedes casarme de tan bello Algo tan bello Que estamos condenados Estamos condenados, condenados a querernos Y yo te juro que a mí nunca me han besado como tú besas Y tú me has dicho que a ti nunca te han amado como te amo Y es que no es tan lindo y tan divino Algo tan bello Que estamos condenados, amén Estamos condenados, condenados a querernos Y estamos condenados, condenados a querernos Simplemente condenados a querernos Y que siga la fiesta Porque si no hacen palma no sigue la fiesta aquí Ese barco velero caldado de sueños cruzó un avallín Me dejó a cañar y a quitarlo pa' lluvir Centauría Marinero de luz en tu palma de fuego y espalda moderna Se quedó tumbado en perdido en los mar Morado de él Y olvidaste que yo, oh Gabriel, que me lo juro No te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos pasos Mis últimos años y me enfriaron Y me dejó a cañar con el aroma de tu mar Se quedó tu silencio en perdido en los mar Y olvidaste que yo, oh Gabriel, que me lo juro Te estaba esperando y te fuiste deseando En horas de plaza cantando y cantando Me envió aquella tarde En horas de plaza cantando y cantando y cantando Perdón, no te he comentado Perdono si pregunto cómo te encuentras Pero me he comentado que tenés tu solrada Llorando por las calles en otras horas, como las locas, locas, locas Comentarte contigo mi día de favor, que me hiciste con el sueño para tanto llanto Que soy una amiga que está a tu lado, no llore más mi vida en ella Son diálogos, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran Amores que amagan, y son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que mueran, amores que faltan Deja de llorar, y piensa que algún día un niño te da Con una fantasía me soy mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, y se canta esa lágrima y ya no hay cristal Y el tiempo volverá seguro a descartar, con esa fantasía, fantasía Y ese grito a las mamis Siempre termina la vida, ay si tú no estás Sin ti mis días son malos, y no quiero pensar Ya un día me faltas, ya un día me faltas Mi corazón se hace en hielo, y el destino se acerca A la destrucción siempre no No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él Si tienes días son malos, y la vida tienes, sabrá que él No me cambies por él No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma, y tú no sabes Que él te entrega la piel Es que no se puede creer Tan bella mujer Él no te mira por dentro Él no sabe que eres un monumento, un monumento Ay, ay, ay Yo creo siempre sufrir, cuando me amaste Tú sabes que soy tu amigo, siempre me gustaste Tú lo sabes muy bien Si algún día me faltas, mi corazón se hace en hielo Y el destino se acerca A la destrucción siempre no No me cambies por él No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son malos, y la vida tienes, sabrá que él No me cambies por él No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma, y tú no sabes Que él te entrego el alma, y tú no sabes Que él te entrega la piel Que él te entrega la piel A quien le gusta la cumbia, a ver A aire todo un poquito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Y procuro olvidarte Ouviré aquellos lugares Donde nos quisís Y vuelvo con un rubrio Y me reto de amor Sin ganas ni fuerza O su verso perdí Y llega la noche y de nuevo comprendo Te necesito Procuro olvidar Haciendo un día Mil cosas distintas Procuro olvidar Quizá me contando Las cosas que hay Y te juro que amizarte Llegar a la noche Tan pero sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola que allá No se marcaría Yo lo guiaría Porque estuvieras Y lo guiaría Por no sentirme así Por no sentirme así Perdido Perdido Al corazón Al corazón Y él lo saciando La grabamos En el 98 Y dame un beso Y dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo da Dame un beso Dámelo ya Dámelo ya Que me muero Si no me lo da Si no me lo da A caballo Enamorado estoy No sé lo que me pasa No sé lo que me pasa Que cuando te miro Viva con su canción Eres una chica De mi corazón Y si no me lo da No sé lo que me pasa Dame un beso Dámelo ya Dámelo Para que estira Para todos los pompones Que están aquí Eso Ayer yo fui a comprar Ayer Un beso tuyo Y no encontré Yo anduve Un beso en el mercado Ay, ves El guano Fue y no pudo ser Y aquel señor Que me atendía Me dijo Mire, ya usted ve Que hay bombones En el mercado Feliz cumpleaños Eres un boludo No sé lo que está mía Que hay bombones En el mercado Como en la dulcería Pero un bobo Como tú No se vende Por un día ¡Buenos días! No tengo Todos los pompones En el mercado En el mercado No pudo ser Dejen que saluden No sean odiosos Con la gente Yo no sé Ay, Dios Pero no lo encontré Y aquel señor Que me atendía Me dijo Mire, ya usted ve Que hay bombones En el mercado Como en la dulcería Pero un bobo Como tú No se vende Todavía Que hay bombones En el mercado Como en la dulcería Pero un bobo Como tú No se vende Todavía No se vende Todavía No se vende 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 Y aquel señor que me atendía Vení tú, mi bella usted Que hay bombón en el mercado Bombón en la dulcería Pero un poco como tú No se vende todavía Que hay bombón en el mercado Bombón en la dulcería Pero un poco como tú No se vende todavía Es terrible percibir Que te vas y no sabes el dolor Que ha dejado justo en mí Que ha llevado la ilusión Que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Con la duda y el dolor Que despertamos a ver Que ya nos queríamos Que ya nos queríamos ¿Quién estás? ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí ¡John Carlos! ¡John Carlos! Esa, 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 esa ¿Quién se despertará Como un beso en la mañana? Dime que te llevará Desayuno a la cauda Gracias, amor Inspira de nuestro amor Dime cantando que flores Dime la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillantes tú Y creo que fuiste feliz Pero se te quede en ti Y creo que fuiste feliz Pero se te quede en ti Y hoy te va Y hoy te va Pero yo se te quede en ti Piense de verdad, quizás no le Piense de verdad, o sea ir a la mar ¡Gracias! 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 Quiere beber cómo te quiero yo con esa ilusión que no llegó hasta el cielo Quiere verme quiere decir buscar al sol con el corazón dejando mi ego sende a razón pierde Ay, 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 ay Quiero verme como te quiero Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando No te voy a soltar Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando Cuando te voy a soltar ¿Por qué? De lo bien que estoy De lo bien que estoy animos, dime animos, dime Mi gente me quiere, mi gente me sigue animos, información ¡Sembranos! ¡Dime! Argentina me quiere, Argentina me sigue Llorando, llorando, llorando Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando En esta noche, en esta noche Han estado tocando para todos ustedes mis músicos De la ciudad de Santa Fe Mauricio, en teclado De Córdoba, capital, en percusión Tumbadora, Diego En tambor, instrumento típico, dominicano, Jorgito En batería, de Perú, Johnny Arroyo De Perú, seguimos De Córdoba, en dirección a Augusto Molina Seguimos De Perú, en Bajo, Omar En sapso, el más chiquito de la banda Matías Le sigue su tío, el profesor de Córdoba Un nuevo músico se ha incorporado hace poquito De Venezuela, Jesús De Colombia En primera trompeta, Carlos De República Dominicana En coreografía, Coro Yoni Y un servidor que hace 20 años Está aquí en Argentina Visitando los cuatro puntos cardinales del país Que Dios los bendiga Los amo con todo mi corazón Esto no termina ahí Esto se pone bueno Con la palma arriba a todo el mundo ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Que esta maravilla me fíjera Que se falle de mi Comience a volar победito así El mar ya, el corazón que diste y lo que dice No se mantiene para enamorar, bebé Su risa, tal vez un misterio mirar Llegas de miedo, que no sabe Y el corazón es alta sin destino Almas y cantas que buscan amor Yo no he fundido, solo tanto contigo Yo no he fundido, solo tanto contigo Yo no he fundido, solo tanto contigo Y te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma, te voy a arrancar Te recordaré, yo te recordaré Con los sueños que nunca alcancé Tú vas a volar, a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Te tengo que olvidar Que si me quiso que nunca entendió Que es un olor que se vuelva una pena Te amo soy yo De fuego, tal vez de pronto de mar Pudía de nada Pudió los sueños de un enamorado Y aunque ese amor, amor, hasta duerte La indiferencia hoy la se encontraba Y aunque ese amor, no he fundido, no he fundido, no he fundido, no he fundido Y aunque ese amor, no he fundido, no he fundido Y te quiero olvidar Te voy a olvidar De un fondo de mierda Te voy a arrancar Te recordaré Yo te recordaré Yo te recordaré Con los sueños que nunca alcancé Y tú vas a volar Yo te recordaré Yo te recordaré Yo te recordaré Merengue Ay, 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 ay Que Dios lo bendiga Gracias Gracias Macheta A volar bien alto Que ningún cazador inexperto te quiera matar Mientras más alto volemos Más difícil será la cacería A volar bien alto Bien alto ¡Gracias! Los amo que el Señor le bendiga Y sin drogas Se puede bailar Se puede reír Se puede hacer mejor amigo Mejor vecino Mejor papá Mejor mamá Sin drogas Chao, chao Que el Señor le bendiga Gracias La playa del的時候 Y sin drogas Se puede hacer mejor amigo Y sin drogas No lo destruyan La playa del tiempo Aunque el Señor le bendiga En el mismo autor Que el Señor le bendiga Una más Giancarlo Cereco un plazo Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen de la luna Y en mi arroba nace, solo palabras danillas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar con una piedra en un río Un amor como el mío no se puede apagar, estando lejos de un río No se puede quemar, porque está hecho de fuego Y perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son Amor Son sueños que son Amor Yo necesito saber, si tú quieres ser mi amor Yo necesito saber, si tú quieres ser mi amor Yo necesito saber, si quieres ser mi amor Mi amante Si tú quieres ser mi amor Mi amante Y sueños que son un amor, son sueños que son un amor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Que Dios los bendiga, los amo, hasta el verano Señoras y señores, listo a ciclo, otro gran baile popular Nos vamos a reencontrar el próximo sábado Con Grupo Alencia y el domingo, con Jorge Toro Tevedo Gracias Giancarlos, gracias a todos ustedes Hasta el próximo fin de semana